El gran título de campeón, Carnaval Pique Sino 2019 y aquí está el conjunto de bailas modernos, Filancistas de Viques. El gran título de campeón, Carnaval Pique Sino 2019 y aquí está el conjunto de bailas modernos, 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 ¡Gracias! 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 ¡ video! ¡Gracias! ¡Gracias! En la gran final del carnaval riquecino 2019. El conjunto de vueltas moderno de la cinta de Vique. ¡Vamos Vique! ¡Vamos Vique!